Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Cubre todas las áreas prácticamente. Scopus Journalmetrics también nos va a proporcionar herramientas bibliométricas que miden la calidad de las publicaciones científicas como el Site Score y el SNIP, basadas en el recuento de citas recibidas por cada artículo publicado. Site Score es una métrica de Scopus que mide la relación de citas por artículo publicado. Calcula las citas de todos los documentos de un año en concreto en todos los documentos publicados en los cuatro años anteriores. SNIP es otra métrica de Scopus que mide el impacto contextual de las citas ponderándolas según el número total de citas en una determinada área temática. Es decir, en áreas donde las citas son menos frecuentes, cada cita tiene mayor valor que una cita en áreas donde son más numerosas. Vamos a ver cómo acceder a Scopus para ver estas métricas. Podemos acceder localizando la base de datos desde el catálogo CISNE. Escribimos los términos de búsqueda y seleccionamos Scopus en el título y sería el primer resultado que nos muestra. Pinchamos en acceso. Recordad que para poder acceder tanto a esta como a otras bases de datos suscritas por la biblioteca, deberéis identificaros con el correo de la UCM o bien tener configurada la VPN. Una vez dentro de la base de datos, debemos seleccionar Source para localizar la revista que nos interese. Tenemos estas opciones de búsqueda. Área, título, editor o ISSN. Vamos a localizar la revista Psicotema y aquí la tendríamos. Y accedemos a ella. Aquí se nos muestran los datos de la revista relativos a la publicación. También podemos ver los documentos que se han publicado en la revista y establecer alertas. Y en la derecha nos muestra los datos bibliométricos asociados a la revista del último año, como el Site Score, similar al factor de impacto, el SJR y el SNIP. Para ver los datos de años anteriores, deberemos seleccionarlo desde la parte inferior en ese desplegable. Vemos que el Site Score que tuvo la revista en el año 2019 es de 3,5 y vemos aquí la posición que ocupa dentro de su categoría. Otra funcionalidad que añade Scopus es que nos va a permitir comparar revistas. Se accede desde Compact Source y nos va a permitir comparar hasta 10 publicaciones simultáneamente. Desde título deberemos seleccionar las revistas que queramos comparar y según las vamos añadiendo, nos muestra a la derecha el gráfico con la comparación en la que podemos ver cuál de ellas tiene un mayor Site Score. Y en la parte inferior, la comparación entre ambas según otra serie de métricas. Si queréis ampliar la información acerca del Site Score, la biblioteca ha elaborado esta biblioguía que os puede servir de ayuda.